Hola, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio a la Voz Liberacionista. Les saluda Rocío Álvarez Horazo, directora de Comunicación de Liberación Nacional. Esta semana nos acompaña el diputado Olivier Jiménez, quien nos tiene muy buenas noticias de la zona sur. Don Olivier, bienvenido. Muchas gracias. Quiero darle un saludo a todos los televidentes de este canal de la Asamblea Legislativa, diciéndole que aquí estoy representando a la provincia de Punta Arenas por la zona sur del país y con deseo de informarle cosas importantes que se dan en la región sur. Don Olivier, esta semana en Anteplenario Legislativo usted ha comentado un poco y nos ha adelantado sobre el Festival de las Artes que se va a llevar a cabo en la zona sur, pero si nos da un poquito más de detalles. Sí, este festival nace a raíz de una inquietud de la ministra Silvia. ella no se informa que tiene interés de donde están los indígenas que es en la zona sur hacer las actividades del festival que todos los años se realiza en Costa Rica. Ahora, la idea que ella ha llevado a cabo, la ministra, junto con otras compañeras del Ministerio de Cultura, es que la actividad se haga en Golfito y en Corredores. Esta actividad reviste un carácter muy importante, donde participan las comunidades indígenas, donde participan artesanos, se va a llevar a cabo del 5 de agosto al 13 de agosto. Una actividad donde se tiene planeado visitar a través de una visita que se llama una visita cultural por medio de los buses donde van artistas de diferentes categorías, de diferentes ramas. van a ir a Conte, van a ir a Aguabuena, van a ir a Cotobrus, van a visitar también Palmar Norte, van a visitar Puerto Cortés, visitan también Río Claro y visitan La Cuesta. Y además estarán en Ciudad Negri y estarán en Golfito. Don Olivier, ¿qué ofrece la Zona Sur? Yo tengo entendido, obviamente, las esferas, la zona natural, pero ¿qué más ofrece la Zona Sur para que este festival sea un gran éxito? Lo que ofrece la Zona Sur es su característica, su entorno, su entorno cultural. Sabemos que solo en Buenos Aires hay más de siete grupos de indígenas en los diferentes territorios. Sabemos que están las esferas precolombinas en Osa, que esto enriquece, enriquece la cultura. Solo veo artesanos indígenas haciendo máscaras y diferentes cosas para vender, para que ellos, que es el complemento de ellos para la subsistencia. Solo el hecho de ver estos artesanos significa ya cultura, significa entrelazarse con el arte y la cultura. Esto nos da a nosotros características importantes a corto y mediano plazo. ¿Va a significar mucho para la Zona Sur que los artistas los visiten y conozcan también de la Zona Sur? Sí, esto va a significar que es un aumento en el turismo, año con año. Esto refleja que el turismo es un medio de fortalecer la economía de una región. La región Brunca es una región muy rica en biodiversidad, en todo lo que es flora y fauna. Es una zona que también además tiene una virtud, que es un lugar atractivo para que vengan las ballenas de miles de kilómetros a tener sus crías aquí en la península, lo mismo que en Puerto Jiménez. Entonces, esto es un atractivo para la gente ver estos animales que representan para una mayoría de personas algo importante, algo que les llama la atención ver estos mamíferos y a la vez ver otros como los delfines. Esto es muy importante. Y Leabona, a la Zona Sur también, Leabona, que tiene la segunda ola izquierda más grande del mundo. Esto es un gran atractivo que si logramos valorar, si lo logramos vender al mundo, sería uno de los lugares atractivos para los surfeadores y no surfeadores que vendrían a dejarnos divisas a Costa Rica y visitarían la Zona Sur del país, que es una de las zonas donde usted encuentra más diversidad en aspectos como el clima, como la flora y fauna, etcétera, etcétera. Sin duda, una zona que tiene mucho potencial. Don Olivero, usted mencionó algo sobre la cantidad de cultura que generamos a través de nuestros indígenas. Entonces, tengo entendido que usted estuvo muy metido recientemente con un tema indígena que le gustaría más bien que nos comentara. Sí, mire, a mí me tocó, por una suerte, llegar, ir el viernes a Buenos Aires y me encontré con una huelga de gente trabajadora, de gente humilde, de gente campesina. Y yo pregunté, ¿qué está pasando? Me decían, ¿usted conoce el problema? Me dijeron a mí, Olivia, ¿usted conoce el problema? Y yo les digo, sí, yo lo conozco, porque yo estuve en las primeras reuniones en Salitre cuando se hicieron los pleitos porque los indígenas, ellos peleaban sus tierras y los blancos tenían años de vivir en esas tierras, años de vivir en esas tierras y nunca habían tenido problemas. Ahora que se ha hablado del OIT y de las leyes que acuerpan a los indígenas en sus territorios, que es razonable y que es una ley que persiste, yo considero que en este tema que yo me encontré el viernes y yo decía, aquí hay dos situaciones. Una, que los blancos, como llaman ellos, los muy indígenas, tienen razón porque hace muchos años compraron y se metieron a los territorios indígenas. Compraron, hicieron su finca, su casa, hijos de ellos se han casado con indígenas, viceversa. Entonces, hay un análisis de, yo diría, que si hacemos el ADN a estas familias, muchas de ellas son mezclas de indígenas y blancos. Ahora que se pretende sacar a los blancos, yo les decía que si el gobierno no tenía una solución, no tenía una solución, me parecía que era difícil sacar a los blancos de los territorios indígenas. Y eso lo vi un poco complicado, pero me alegró que después de todo ese movimiento que hubo, hubo bombas de gases lacrimógenos contra los blancos, contra los no indígenas, entonces yo tenía toda una solución anoche antes y ese día. Y me dijeron, dame chance para ir a dialogar con la municipalidad y con el grupo, este grupo que está organizado de campesinos no indígenas que están en las tierras de los indígenas. Entonces, dialogamos y había habido una reunión con siete presidentes de asociaciones de desarrollo indígenas y los siete presidentes de las asociaciones de desarrollo indígenas manifestaron que ellos no estaban de acuerdo en que a la gente se les despojara de sus casas, de sus tierras, a los blancos, a los no indígenas, si antes no haber un apoyo del Estado para poder a esta gente indemnizársele, que no estaban de acuerdo a la invasión. ¿Usted me dio para solucionar ese conflicto entonces? Estoy diciéndole a ellos que analizáramos la carta de los presidentes de las asociaciones de desarrollo indígenas y que viéramos que ellos no querían, no querían la intervención y que el gobierno ayudara para que esto se solucionara. No era sacándolos los no indígenas de ahí, sino era dándoles oportunidades a ellos, ya sea pagándoles las mejoras o dándoles facilidades para no despojarlos de un momento a otro de lo que ellos habían trabajado por años. Me llama mucho la atención, don Olivier, que no es la primera vez que usted se involucra con el tema indígena, usted ha sido un gran defensor de este sector, incluso en el tema de Judesur, que usted fue quien pidió un espacio, una silla para representación indígena. Sí, yo coordiné, por cierto fue con el Frente Amplio que coordiné, en esto hay que ser bien legal. Yo les digo y pedí a los compañeros de los diputados de Punta Arenas a la hora de redactar la ley que me dieron la oportunidad de negociar, negocié y metimos en coordinación con el Frente Amplio uno indígena y uno por los pequeños y medianos agricultores que estaban excluyéndose en el proyecto de ley de la reforma a la ley de Judesur. Don Olivier, ahora retomando el tema de Judesur, se aumentó la cuota de forma de compra de los clientes, ¿es así? Sí, se pusieron cuatro salarios en base de un trabajador de la corte, de un misceláneo, que eran 420 mil colones, eso multiplicado por cuatro da como 1.690.000 colones, que es lo que se puede comprar ahora después de que ya la ley quede ya lista, resellada, firmada por el presidente, pero tengo entendido de que ya la ley prácticamente es una realidad porque se pasó el tiempo reglamentario para que el presidente la vetara y no la vetó y ya eso a partir del final del mes empieza a ser ley de la República. Y el presidente me prometió y le dijo a otro, a mi mamá, que he venido a la zona por ahí del 14 o 15 de junio a firmar ya la ley de Judesur, pero prácticamente ya la ley está lista porque el tiempo que pasó para que él la vetara ya pasó y ahora lo único que corresponde es firmarla. ¿Qué importante es la ayuda al consumidor en este sentido de que hay encadenamientos productivos en esto? Mayor visitas, mayor turismo... Eso es muy importante, yo creo que la zona estaba en una crisis ahorita de trabajo y esta ley fortalece enormemente al trabajo de la zona y además de eso, los municipios, las zonas de desarrollo comunal, las cooperativas, los indígenas, los pequeños y medianos agricultores que están dentro de la Junta Directiva como lo está Coelgo y un representante del gobierno, ellos van a tener la facilidad del caso de estas organizaciones, en el caso de las que les comenté, estas organizaciones van a tener la facilidad de que por ahí del año 2016, tal vez todavía no, pero al 2018 van a tener más o menos una entrada de cada municipalidad de unos 1.600.700 millones de colones, cada municipalidad por año, por año. Y esto me alegra mucho porque a las municipalidades se les va a dar dinero, a las cooperativas, a la Junta de Desarrollo Comunal, a los indígenas, a los pequeños y medianos agricultores, esta gente van a tener esto para proyectos productivos, particularmente a las municipalidades y los demás grupos y también para infraestructura. También, otra cosa importantísima, porque en el 2013 recibieron, cada municipalidad recibía un poquito más de mil millones de colones en el 2013, 2014, perdón, 2014. Ahora ya para el año 2017 o 2018, ya de acuerdo a lo que tenemos previsto, con la apertura de 14 locales más que se habían quemado, que se van a hacer nuevos, con un superávit de Juro Sur y la parte administrativa se va a hacer también nueva y también se va a intensificar tecnología moderna para que Juro Sur tenga a su haber un manejo mejor de todo lo que corresponde a ventas, a todo el que hacer del depósito. O sea que se va a meter la parte digital y a la vez, 25 años hace que no se arregla la parte eléctrica. Se van a meter 250 millones del superávit para hacer los locales, para meter la etnología y también para meterle todo lo eléctrico como es debidamente, porque hace 25 años no se le mete ni un 5 en la parte eléctrica. Bueno, estamos hablando de que van a invertir en seguridad, entonces. En seguridad, en seguridad. Y otra cosa importante, que se le va a llevar con 10% para becas, muy importante para estudiantes. Ese 10% digamos en el año 2014 se le dio 33 millones a cada cantón para becas no reembolsables y otros 38 millones a cada cantón para becas reembolsables, que son las universitarias. Las no reembolsables son para las becas de secundaria, esas son reembolsables y las no reembolsables son las universitarias. Perdón, las universitarias son las que tienen que pagar los estudiantes, serían las reembolsables. Y las no reembolsables serían las de secundaria, porque esas becas no... Son colegios, escuelas. Escuelas, primarias y secundarias. Entonces, esto va a ser de gran impacto porque hay un 10% para esto. Y del superávit, del superávit de Jujo Sur, se va a tomar un presupuesto para los bancos del Estado que le puedan prestar, que le puedan prestar a los pymes y los pymes de la pequeña y mediana empresa, que es una persona particular puede tener una soba, una cafetería, una panadería, etcétera, etcétera. Esto sería por medio del superávit que le queda a Jujo Sur poniendo esta plata a trabajar con los bancos del Estado. O sea que se favorece el pequeño y mediano empresario. ¿Cómo impacta Jujo Sur en la zona? Es que es lo que se pretendió ahora con esta reforma. Con esta reforma yo creo que en parte no son criticados, pero nunca una reforma es trapito de dominar para toda la colectividad. Ahora, habrá quien la critique, pero de lo que yo pretendo que era, técnicamente se cerraba el depósito y no se cerró, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué técnicamente? Porque el arancel estaba en 18 y la competitividad que se da de lo que es los precios de San José con los precios de conflicto no estaban acorde con una realidad. Por eso se va a joder a hacer de un 18 a un 14 el primer año, de un 14 a un 12 el segundo año y de un 12 a un 10 el tercer año. Entonces va a ser competitivo y va a tener una vigencia de 20 años y la gente va a poder ir a comprar más cantidad porque se suma al haber cuatro salarios base, año con año, de acuerdo a la canasta básica, va subiendo. Va subiendo el salario y toda la gente va a llegar con el tiempo, de acuerdo a la realidad económica del país, va a llegar a más de dos millones de colores. Qué importante todo el impacto que genera Jujo Sur. Casi que nos daría un programa entero para hablar solo de Jujo Sur. Sí, es interesantísimo, mira que cuando empezamos la reforma con los asesores de los diputados de Punta Arenas y los diputados de Punta Arenas y también Casa Presidencial a través del ministro de Presidencia y del viceministro que les estoy sumamente agradecido y lo he hecho público, tanto a don Sergio como a don Luis Paulino Mora, ellos también fueron partícipes y también apoyaron esto. Que en esto, yo le decía señor presidente, vaya a la zona sur, allá ustedes se ponen una flor en la solapa, confirmar y resellar esto, que a mí me ha dado mucho aliento, porque yo sé que llevarle esta reforma significa inyectarle a la zona sur, a cada municipio y a otras organizaciones, como ya a partir del año 2017, por lo menos 1.500 millones para infraestructura y para proyectos productivos. Don Olivier, con la promesa de tener un espacio únicamente para hablar de Jujo Sur, lo voy a volver a invitar. Se nos va el tiempo, entonces quería agradecerle el momento en que usted nos comparte y que esté con nosotros próximamente. Rocío, muchas gracias, aquí estamos para servirle y yo creo que este espacio es importantísimo para uno poder decir qué estoy haciendo aquí en la Asamblea Legislativa. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, les habló Rocío Álvaro Solazo, de Dirección de Comunicación de Liberación Nacional. Los esperamos la próxima semana. Gracias.